Hola, bueno yo hice un video referente a un poco la forma como nos vestimos en Sudamérica y como se visten acá. Yo hablé un poco de los colores planos y los colores planos son blanco, negro, plomo, esos son los colores. Y justo me he puesto acá y vas a ver a la gente cuando pase los colores que se ponen. Hay casos también que se ponen fuertes, pero son muy excepcionales. Normalmente es el blanco o el negro. Entonces, sea la edad que sea, ¿no? Entonces, lo ideal es, la recomendación, es hacer un blazer, por ejemplo, hablando de las mujeres, ¿no? Y el blazer lo tienes en, puede ser en negro, puede ser en azul, puede ser, quizá en plomo también, ¿no? Pero el oficial es el blazer negro, si quieres con botones dorados, es el oficial y eso te va con todo. Te va con blue jean, te va con falda, te va con vestido, te va con pantalón, va con todo. Entonces, es ideal, es lo máximo. Ahora, depende de dónde estés tú. Por ejemplo, si estás en el Perú, sería lo máximo que te lo mandes a hacer. Acá es muy codiciado todo lo que es alpaca, todo lo que es lana. Entonces, que tú te pongas un blazer de lana, todo el mundo te va a quedar mirando, porque acá no hay esos animales. Ahora, hay una tela, yo te digo que yo me hice mucha ropa, se llama baby alpaca, no es cara. Búscate una persona que te haga uno o varios sacos de baby alpaca y con eso quedas bien para cualquier ocasión. Ahora, el tema que como acá hace tanto frío y el blazer es medio abierto, entonces si puedes, hazte uno que lo puedas cerrar de esta forma hasta arriba, ¿no? Que lo puedas abrir y después que lo puedas cerrar con un botón cuando hace mucho frío y cuando estás dentro del restaurante o de la casa que visitas, lo puedas abrir y ya tienes pues para que no sientas mucho calor, porque te he dicho que dentro de las casas y los restaurantes hay una temperatura más o menos fuerte, entonces también tienes que pensar lo que vas a tener adentro. Ahora, yo he visto muchísimo que acá se usa el color rosado, color rosado, palo rosa, hasta en zapatos, en carteras, el color crema, el color lila bajito y bueno, si hablamos de las chicas, se pone por ejemplo el chor con medias, es algo raro para nosotros, ¿no? Pero el chor con medias. Acá las medias son buenísimas, son de primerísima calidad, más o menos un precio normal, está 10 euros. Si tú puedes conseguir medias a ese precio o menos, cómpralas en tu país. Si no, ven acá y por ejemplo las tiendas que parece que fueran caras, no lo son. Está Zara, está H&M, se llama acá, que nosotros le decimos H&M, mangos. Estas tres tiendas cuando hacen ofertas, por ejemplo en julio, en diciembre, te venden la mitad de precio la ropa. Entonces yo más o menos te digo un promedio de un buen saco te cuesta 100 euros en esas tiendas. Si te vas a una tienda, Chanel te puede costar 3.000 euros. Entonces más o menos la idea es esa, 100 euros, pero puedes encontrar ofertas 50 cuando los rematan. Entonces me parece un buen precio porque yo he visto en el Perú y un saco más o menos te cuesta 150 euros. Entonces acá no está mal, pero lo ideal sería que te mandes a hacer uno. Yo me mandé a hacer uno, eso que te digo, grande para ponérmelo encima, de encima, de encima. Entonces de lana, compré una lana tipo casimir inglés, buenísimo. Y lo que tienes que tener también mucho cuidado es que acá hay algunas polillas, mote, ¿no? Mote se llama. Se come la lana, se come la alpaca, entonces trae mucho clavo de olor. Acá también venden clavo de olor y eso las espanta para que no puedas, imagínate que pierdas un saco tan lindo. Y mira, justo estaba acá y veo esta revista. Mira, esta es la blusa típica, se puede decir. Con esta blusa te puedes poner short, con esta blusa te puedes poner una falda, con esta blusa te puedes poner un saco. Este es el típico, lo venden ensara, un promedio de 30 euros. Si tú lo puedes encontrar en tu país y si es de algodón, mejor. Pero esta es la idea. Te lo puedes poner con chaleco, te lo puedes poner con pullover, te lo puedes poner con mil cosas y date cuenta que es blanco. Para que no sea un blanco tan triste, le han puesto acá, por ejemplo, unos barquitos, ¿no? Entonces más o menos esa es la idea. Siempre niños, grandes, se ponen sacos, se ponen bufandas, se ponen chal, ¿no? Entonces si tú puedes traer una bufanda de alpaca, imagínate, es algo muy elegante, que te la van a mirar y van a decir, wow, qué linda. Para que no tengas, porque acá todo el mundo casi está vestido igual porque las bufandas y los chales los venden casi del mismo estilo, el mismo color. Entonces para que tú tengas algo diferente puedes usar eso, ¿no? Trata de lo posible, si tu cabello, por ejemplo, que sea lo más natural posible. Porque, o sea, es ilógico que acá todos son blancos, la mayoría tiene pelo claro, pero es absurdo que una chica latina venga con pelo rubio. O sea, no se ve bien. Yo te aconsejo, te digo, porque yo antes también he tenido, porque nos encanta pintarnos el pelo, ¿no? Te ahorras también dinero, porque yo ahora tengo mi pelo natural, no gasto en nada especial, porque gastas mucho en mantenerlo, ¿no? Los recondicionadores y todo eso. Pero acá son de primera calidad. Pero trata de tener tu pelo natural. Acá casi no se pintan, las mujeres casi no se pintan. Yo no puedo dejar esa costumbre, pero te digo, parecen soldados, digo yo, porque no se pintan ni las uñas, ni los ojos, ni el pelo. Y otra cosa que también, si tú eres joven, he visto muchísimas chicas con pelo de colores. Acá nadie te va a decir nada. Pelo azul, pelo fucsia, pelo verde, y lo ven como lo más natural. Bueno, espero haberte ayudado, que te haya servido este video. Si tienes alguna otra duda, yo de mil amores te la respondo. Como siempre me despido de ti con un audiencia. ¡Chus! ¡Gracias! ¡Gracias!